Los Escarlatas quieren volver a sentir el placer de la victoria, pero en la Arenosa los espera un equipo que siempre ansía una ocasión como esta para mostrar todo lo que tiene. Barranquilla Fútbol Club América, el lunes 13 de abril a las 20 horas. Por Winsports y Winsports Online.